para realizar la actividad productiva. Yo quiero recordar que antes de la pandemia hicimos ya un convenio en donde la CAC Pastaza entregó alrededor de 2.800.000 dólares aproximadamente para que la actividad productiva que hacen ustedes, pues, tenga el capital de trabajo y puedan cumplir sus aspiraciones, porque entiendo que están más o menos 150 familias ligadas a esta organización de ustedes. Yo diría más porque siempre los emprendedores de alguna manera están aportando al desarrollo de la comunidad, están creando fuentes de trabajo que es lo que más necesita la comunidad, lo que más necesita en el país. En esta ocasión yo celebro este día que vamos a firmar el convenio este interinstitucional con la organización de ustedes y la CAC Pastaza y ratificar el compromiso que tiene la CAC Pastaza como con los emprendedores. Quiero insistir y decir una vez más de las tantas veces que he dicho que CAC Pastaza es la pionera del microcrédito en el Ecuador. Antes que CAC Pastaza no ha existido ni banco ni cooperativa preocupado de la situación socioeconómica de los microempresarios, de los emprendedores. Hoy, como siempre, seguimos en esa tarea de impulsar a los emprendedores, de capacitar financieramente a los emprendedores y capacitar financieramente a toda la comunidad. Porque es claro que el 50%, así lo dice la estadística, el 50% del motivo de la pobreza en el mundo y en nuestro país es por falta de capacitación financiera. Y nosotros creemos que tenemos una responsabilidad social en capacitar financieramente porque a través de ella de alguna manera pues disminuimos la pobreza. No quiero alargarme más, sino que reiterar en la firma de este convenio delante de ustedes y también con la presencia de los medios de comunicación que agradezco infinitamente pues que están tomando nota de este evento y creemos que esta es la mejor forma de hacer patria. Esta es la mejor forma de coadyuvar al desarrollo socioeconómico de la comunidad. ¿Cómo? Impulsando a los microempresarios que son los que crean las fuentes de trabajo, que son las que absorben la mano de obra no calificada. Es decir, yo soy un convencido que la solución del problema socioeconómico está en las manos de cada uno de nosotros. Afortunadamente estamos en un país en donde se puede emprender, en un país que tiene capacidades. Lo que hay que es descubrir las capacidades y hacer alianzas estratégicas entre los que necesitan el capital de trabajo y con el que puede entregar ese capital de trabajo. Y aquí está la CACPE Pastaza, la mano amiga de ustedes, la que las ha venido apoyándonos recién. 35 años trabajando con los microempresarios. Así es que quiero agradecerles una vez más a ustedes la presencia y le dejo la palabra al señor presidente. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto de poder estar al frente de esta organización de la economía popular y solidaria de Pastaza como representante en el área de la provincia ya mencionada. Quiero en esta mañana enfatizar y agradecer infinitamente a la CACPE Pastaza y al doctor Edgar Acuña que de esta forma impulsa el desarrollo a la economía sostenible dentro de nuestra provincia. Estos convenios hacen que cada uno de nosotros podamos ser impulsados para poder trabajar, para poder impulsar mano productiva dentro de nuestra provincia. Creo que esta es una forma de poder no simplemente capacitar sino dar prioridad a lo nuestro, a nuestra provincia. Hoy en esta mañana vamos a firmar este convenio de los cuales nos va a hacer de mucha ayuda para poder capitalizar o tener un crédito para poder trabajar en este proceso que ya se nos viene el hilando del desarrollo. Y no simplemente este proceso, hay varios procesos más de los cuales nosotros necesitamos de poder seguir impulsando. Es dirigida a la economía popular y solidaria como también a los compañeros de metal mecánica, a los compañeros de lo que es de limpieza, a los compañeros de alimentación, a los compañeros de pintura y principalmente como socios de lo que es en el área textil. Quiero en esta mañana decirles que la CACPE Pastaza hace varios años y hemos firmado algunos convenios y ha sido una manera de poder ayudar y hoy nuevamente ratificamos este convenio a poder continuar y de esta forma pues tener una buena relación con la CACPE de Pastaza y continuar trabajando. De esta forma pues cada uno de nosotros tengamos esa fuerza de poder seguir, para poder seguir trabajando. Quizás hayamos quedado algunas veces en el tiempo de la pandemia, nos afectó mucho, pero esta es una forma de poder inyectar económicamente y todo lo que se haga para el desarrollo de nuestra provincia, de nuestras familias. Muchas gracias, señor doctor Edgar Acuña y pues vamos a proceder a firmar este convenio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una vez más reiteramos el agradecimiento a la CACPE y vamos a trabajar.